Hola, hola, amigos. Yo espero que ustedes estén lo mejor que puedan estar. Mi nombre es Isaac Nieves y soy el profesor Isaac Nieves y vengo a conversar con ustedes un tema muy interesante debido a una invitación que me hace la Escuela Nacional de la Defensa Pública en su semana aniversario. Mi escuela, por cierto. Hemos denominado esta conversa Reflexiones sobre el Proceso Social de Trabajo. Y es un tema apasionante porque consiste en ver cómo el proceso de trabajo ha impactado en la sociedad, cómo ha evolucionado y en qué consiste todo este asunto del proceso social de trabajo. Bueno, sin más, y de nuevo deseándole feliz aniversario a la escuela y a todos los miembros de esa institución, mi institución, procedamos a conversar entonces un poquito. Y valdría la pena preguntarnos en un principio qué es eso del trabajo humano. El trabajo humano, como es ahora, ha sido siempre. ¿Y cómo surge el trabajo cuando deciden los seres humanos ponerse a trabajar? Y bueno, al respecto ya se han hecho muchísimos estudios. Les voy a plantear dos de las teorías comúnmente aceptadas de ese tema sesudo, que es donde comienza el ser humano a trabajar. Hay un testimonio de carácter bíblico que lo encontramos en el libro del Génesis y que es el llamado, es el llamado, fíjate, la maldición divina. Me cuesta decirlo, discúlpeme, pero considero el trabajo una maldición, pero bueno. La maldición divina nos habla de que en el momento que la divinidad expulsa a Adán y a Eva del paraíso, dentro de los castigos que confiere, hay uno que habla de sostendrás a tus hijos con el sudor de tu frente. Trabajarás y sostendrás a tus hijos con el sudor de tu frente. Entonces, este documento, que se refiere a las primeras épocas, ya habla del trabajo y nos hace suponer que en el paraíso terrenal era un simple proceso de recolección donde no había ningún tipo de esfuerzo y que ahora requería trabajar. Por supuesto, esta es una teoría. La otra de las cuales nos parece interesante hacerles mención es la que sostiene Federico Engels, quien es un filósofo alemán que junto con Marx dan origen a la dialéctica y al materialismo histórico. Él nos plantea que en el momento en que el primate, fíjense, no estamos hablando de ser humano, el momento en que el primate comienza a usar las herramientas de la naturaleza para lograr sus cometidos, en ese momento surge el trabajo. Por ejemplo, cuando toma una piedra para partir un fruto o para bajarlo del árbol o utiliza un palo, los mismos efectos, en ese momento surge el trabajo. Entonces podemos ver que en esta segunda teoría está íntimamente vinculada a la teoría de Darwin y de la evolución de las especies, porque plantea entonces que el trabajo viene como proceso de la evolución de los simios o los primates. Esta teoría se llama la teoría del mono y la mona y nos plantea, como anteriormente dije, que es con el uso de la herramienta que se define el trabajo. Existen otras teorías, pero siendo esas dos las más resaltantes y las más aceptadas, es muy interesante realizar la reflexión de si ese trabajo o el trabajo históricamente ha sido como lo venimos conociendo nosotros. Nosotros hoy conocemos un trabajo completamente distinto a el trabajo que tiene que ver con recolección o con la fuerza de trabajo usada de manera distinta. Así pues, el trabajo ha sufrido etapas y tenemos una etapa esclavista donde el amo descargaba todo el peso de la fuerza de trabajo sobre alguien que estaba esclavizado y que no recibía ningún beneficio. Todos los beneficios eran para quien había adquirido ese esclavo. Tenemos el señor feudal y el trabajo en las épocas feudales, el trabajo de recolección, el trabajo de los pueblos ancestrales donde se trabaja para compartir la ganancia o compartir el producto más bien de ese trabajo. Lo podemos ver todavía en algunas poblaciones ancestrales que conservan inclusive esa forma de trabajo. Entonces, decir que el trabajo es un proceso estático, que el trabajo es un proceso nivelado que solo se hace de una manera sería decir una gran mentira. Una gran mentira porque el trabajo humano ha variado en el tiempo y el espacio y ha sostenido de alguna manera la forma de organización de las sociedades. Las sociedades se han venido organizando dependiendo de cómo el ser humano ha venido evolucionando en ese proceso de trabajo. Tremenda reflexión, pues nos preguntamos entonces de qué manera el trabajo de hoy subordinado, dependiente y asalariado surge. Porque si revisamos lo que hablábamos de la recolección o del pueblo ancestrales no hay salario ni hay tiempo de trabajo y de alguna manera la subordinación está difuminada en los grupos sociales. ¿Y cuándo surge este tipo de trabajo? Este tipo de trabajo surge en la revolución industrial. No estamos hablando de una cosa ancestral, no estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, sino que en el momento en que el hombre se subordina a la máquina en ese momento necesitas la fuerza de trabajo operando la máquina y el trabajo pasa a ser entonces un trabajo subordinado, pasa a ser un trabajo a un tiempo determinado y al servicio de un empleado. Esta forma de trabajo que nos plantea la revolución industrial trajo al hombre del campo a los centros de producción y se conforman entonces las grandes ciudades originan la contaminación, las aglomeraciones humanas y podemos ver entonces como esa llamada revolución industrial es hasta causante de las guerras mundiales y quiere decir que el proceso social-trabajo es una determinación, es un elemento determinante en las formas de la sociedad contemporánea. Al respecto me gustaría invitarles a ver la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin que describe con claridad como ese hombre acostumbrado al campo viene a la ciudad a buscar un salario todas las peripecias por supuesto porque Chaplin lo va a hacer desde el punto de vista de la comicidad todo lo que vive cómo es la producción cómo es el proceso de explotación. Así pues en este momento de la historia en que él trabaja un trabajo subordinado dependiente y asalariado el ser humano alquila su tiempo de trabajo su tiempo vital para recibir un salario entonces él tendrá una jornada en la cual él debe rendir el tiempo de trabajo y se enajena su libertad para quedar dependiente del supervisor o lo que llamamos el empleador el arrendamiento de la fuerza del trabajo para el empleador por un salario esas son las relaciones de trabajo que nos acompañan hoy nos acompañan hoy con claridad y las podemos visualizar esta forma de organizar el trabajo humano de organizar la salarización del trabajo y la dependencia origina entonces otro fenómeno otro fenómeno que debemos observar con claridad que es la relación de la producción con la fuerza de trabajo que es lo que se rienda durante el tiempo de trabajo una fuerza de trabajo y la persona pondrá sus mejores artes o su mejor esfuerzo durante un tiempo determinado para obtener un producto final obtenido el producto final el propietario del modo de producción entiéndase de la factoría o de la máquina va a obtener un precio que es el que va a llevar al mercado pero ese precio de mercado aunado a la fuerza de trabajo le va a generar a este empleador una ganancia o un plusvalor mientras que el que arrendó su fuerza de trabajo arrendó su fuerza de trabajo por un salario determinado que no está sujeto a la ganancia del empleador el empleador obtendrá por supuesto un plusvalor que las teorías económicas llaman plusvalía y que es la ganancia que de modo alguno es del que aplicó la fuerza de trabajo porque el que aplicó la fuerza de trabajo está cobrando un salario por el arrendamiento de su fuerza de trabajo en un tiempo determinado esta contradicción fundamental llamada la plusvalía es la que viene originando entonces la presencia y la acción del derecho del trabajo el derecho del trabajo va a regular las condiciones de trabajo que permitan aminorar las condiciones del trabajador en ese tiempo y revisar el tema del plusvalor y la plusgananza obtenida por el empleador quien es dueño del modo de producción mientras que el trabajador es dueño de la fuerza de trabajo a mi juicio deberían ser ganancias paralelas sin embargo la humanidad no ha logrado que las ganancias se reflejen sobre el salario a pesar de existir algunas indicaciones al respecto este es el objeto del derecho del trabajo esa relación del trabajo que hoy les cuento y que llamamos trabajo subordinado pero que ocurre también con el derecho del trabajo que el trabajo subordinado ha venido evolucionando en formas de hacerse en cómo hacerse en buscar la manera de que el trabajo pueda por un lado rendir más en el menor tiempo posible para obtener las gananciales y la segunda forma o el segundo reto que se enfrenta al derecho del trabajo es a eliminar la explotación extrema durante ese tiempo esto ha originado cosas como las teorías de Taylor y Fayol o Fayol y Taylor donde el trabajador no obtenía ni siquiera posibilidades de alejarse de la máquina en el llamado mecanicismo o maquinismo hasta teorías contemporáneas que tienen que ver con el trabajo digital con el trabajo remoto con el trabajo en pandemia entonces el derecho del trabajo ha venido evolucionando de una manera que casi a diario vamos encontrando nuevas maneras de concebir la relación nuevas regulaciones y en toda una gama de situaciones que venimos observando por ejemplo interesante decir que una legislación europea hace pocas semanas legisló que al trabajador se le puede llamar por vía celular a su casa solo durante el tiempo de jornada efectiva porque con todo este tema de la pandemia y la digitalización el tema de la jornada de trabajo pues tiende a diluirse porque el trabajador puede hacer su operación remota desde la casa entonces se desdibuja el tema jornada de trabajo y se desdibuja el tema subordinación esta legislación de origen europeo plantea que cuando se llame a la persona fuera de la jornada pues debe ser reculado como obra gestra otra legislación europea hablaba de la falta de justificadas o justificadas al trabajo en relación a la digitalización del trabajo y al trabajo remoto entonces podemos ver que el derecho del trabajo ha venido evolucionando de una manera precisa directa y clara y entonces si es así que el derecho desde aquella maldición divina o desde aquella consecuencia de que el primate o el simio tomaron herramienta a el momento en que hay que regular las comunicaciones vía digital a la jornada nos encontramos con cualquier cantidad de circunstancias que nos ayudan en el derecho del trabajo y que nos permiten comprender que si vamos hacia una nueva forma de producción hacia una nueva forma de producción temas como el metaverso o los espacios virtuales que nos van a obligar a repensar todo esto sin embargo podemos hacernos la pregunta de si el trabajo humano subordinado es un hecho social o es un proceso social y la verdad es que el trabajo humano subordinado es un hecho social porque ocurre solo en sociedad no ocurre de ninguna otra manera pero también es un proceso social porque en el trabajo moderno están encadenadas las formas como usted puede producir y como usted va a obtener su ganancia siempre repito mucho el tema del camionero que cobra por su flete pero que necesita la persona que le haga la mecánica de su camión necesita los cauchos necesita el combustible necesita el cliente que le pida el servicio entonces hoy por hoy el trabajador que dice no estar subordinado que dice no tener dependencia alguna sin embargo está encadenado en el proceso social de trabajo y en el cual él trabaja dentro de una comunidad y para una comunidad ese es otro tema que sería importante reflexionarlo ver hasta qué punto hay trabajadores liberales y hasta qué punto todos estamos encadenados a un proceso social lo que se ha dado por llamar el proceso social de trabajo el cual debe ser objeto de análisis profundo por el derecho de trabajo también para comprender entonces como todo este encadenamiento ha afectado al trabajador en el mundo contemporáneo sin embargo es importante resaltar porque se tiene claro que es un hecho social y cuando uno plantea lo del proceso social pareciera que está planteando algo innovador algo innovador que en la constitución de la república bolivariana de venezuela en su artículo 3 cuando nosotros revisamos el artículo 3 de la constitución hablamos de los fines del estado y nos habla pues de un estado del desarrollo de la soberanía de un estado amante de la paz y de todos los fines del estado sin embargo tiene una parte única donde nos dice que la educación y el trabajo el proceso son los procesos fundamentales para el logro de los fines del estado o sea amarra al estado y a sus fines los concatena con dos procesos que para el constituyente y para el estado venezolano son los procesos que le van a permitir lograr sus fines y esos procesos no son más que la educación y el proceso social del trabajo procesos que además cuando usted los profundiza encuentra que están íntimamente vinculados porque para que existe la educación sino para lograr un trabajo más eficiente y para lograr el conocimiento que te permita insertarte en el proceso total de trabajo de la mejor manera así pues nos preguntamos entonces por qué el proceso social de trabajo ya entendimos el de educación y la primera pregunta sería ¿para qué trabaja el ser humano? las respuestas suelen ser ambiguas suelen ser para ser un buen ciudadano suelen ser para rendir y sacar adelante la patria a juicio de un servidor el ser humano trabaja para su familia para el bienestar de su familia y para lograr que esa situación económica que él genera con el trabajo permita la mejor concepción o la mejor desarrollo de la familia siendo así entonces podemos entender por qué la constitución dice que es el proceso fundamental porque si la familia es el órgano fundamental del estado es la célula fundamental del estado por ahí nos lo dijeron nuestras maestras entonces lo que permite el sustento y el bienestar de la familia es el estado y habrá más bienestar y más sustento en medida en que el proceso de educación penetre en ese individuo del proceso social trabaja es un proceso entonces sin duda que permite a la familia fluir pero permite también al estado ir consiguiendo sus fines a través de la familia y de ese mismo trabajo la ley orgánica de 2012 el trabajo los trabajadores y las trabajadoras plantea la educación continua y permanente como una de las bases del trabajo quiere decir que dentro del mismo proceso de trabajo debe el trabajador formarse crecer en ese proceso de trabajo para lograr que el mismo pueda surgir y la educación sea vista como un proceso dinámico y que permita crecer a la persona como un proceso dinámico y de crecimiento caramba les quiero decir algo estas son parte de las visiones que estamos desarrollando del derecho del trabajo yo me siento muy contento de esta invitación que me ha hecho la escuela el tiempo definitivamente en los medios es mortal a mi se me va en un segundo de verdad parecerá que empecé a hablar hace un segundo pero me comprometo con ustedes en seguir profundizando el tema en explicar como el derecho del trabajo entonces no solo se queda en esa relación sino se expande hacia la protección de la familia del niño de las condiciones de trabajo y deja de ser solo el que regula el contrato para comenzar a ser un gran derecho así pues yo les agradezco el espacio agradezco su atención y les recuerdo que les deseo lo mejor y que se les aprecia mucho muchas gracias a la escuela feliz aniversario y espero que pronto podamos continuar profundizando en estos temas gracias